Este 11 de octubre de 2018 en el Teatro Municipal se dará a cabo un concierto con dos jóvenes solistas acompañados por la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Para mí es una nueva experiencia y aquella conlleva nuevas impresiones y nuevas emociones. Es algo realizado. Es una gran oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. Soy instrumentista de la Orquesta Sinfónica, recibo entre este año. Y bueno, no es mi primera vez como solista, pero siempre trato de dejar lo mejor de mí como músico. Tocaremos un programa muy, muy, muy variado, desde la época clásica hasta la contemporánea, donde habrá muchos grandes compositores como Beethoven, Brahms, Ravel y Prokofi. Entonces yo creo que este programa en sí envuelve muchos sentimientos y colores. de los artistas, de acuerdo a su época. Bueno, en esta oportunidad voy a estar en calidad de director invitado, pues yo pertenezco a la orquesta como instrumentista, violonchelista. Y para mí ha sido un trabajo muy, muy arduo y a la vez muy gratificante, porque estoy aprendiendo mucho y grandes experiencias con grandes músicos, con mis compañeros. Y entonces no se olviden de venir todos, están invitados el jueves 11 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Municipal. El ingreso es libre.